Escúchame, Barbie, mucha gente criticó, ayer hicimos un móvil con Pampita acá en el programa y le preguntamos por esto porque mucha gente la criticó, en las redes sobre todo y algunos programas también, algunos colegas, que haya ido con su hija de 10 días al programa. A Pampita mucho que le rebala todo, más o menos. Flor de la B dijo. ¿Qué? Flor de la B justo dijo ayer. Flor de la B fue una, pero escuchen varios, a Flor no la vi. Pero escuchen, ¿qué dijo Flor? No, que ella no lo hubiese llevado. Flor de la B está insoportable, ¿qué es lo que le pasa? No, no, bueno, pero opinó del tema y dijo, ella no. Cuando estaba acá era en una planta y ahora critica todo. Ah, ¿sí? Claro, acá estaba rebueno, ¿no se acuerdan? No, es verdad, era bueno. Sí, pues bueno, quería. No, no, es verdad. Pero yo opinó que como madre nunca. Acá era Sor Flor de la B y ahora critica todo. Sor, sí. No, porque no sabía que te había pasado a vos eso. No, ayer justamente... No, yo vi otros programas, no vi el de Karina. El de Karina Masoco. Y ahí justamente contó y dijo que bueno, que lo había visto, que con pandemia y demás, ella no hubiese llevado a sus hijos como hizo Pam a un programa.